¿Se puede hablar, como especularon antes del encuentro algunos analistas, como el comienzo de la carrera de la reelección de Mauricio Macri, por ende, Vidal y Larreta también? Mañana vamos a tener un nuevo timbreo. Ustedes saben que para nosotros la vinculación, la relación con la gente, la cercanía, estar ahí en el lugar, escuchando, tratando de estar cerca, tratando de resolver la problemática territorial, es fundamental. Por supuesto que pensamos y tenemos mucha expectativa, somos muy optimistas respecto al año que viene y la reelección de los que vos acabas de mencionar. A pesar de que sabemos que hay dificultades, que no nos causa ninguna gracia tener que aumentar la tarifa, nosotros vamos igual a la casa de la gente y le explicamos y le decimos la verdad de lo que sucede. Y por supuesto que tanto la economía, como la inseguridad, como todos los temas que se ha dado ayer en el 8M de igualdad de género, el tema del aborto, el tema de la salud, de la calidad educativa, la extorsión de muchas mafias que existen hoy en el país que siguen pretendiendo mantener sus privilegios, también es lo que le preocupa a la gente y también es lo que nosotros cada vez que salimos a tocar el timbre no le escapamos al debate y lo vamos a seguir haciendo. Y me parece que eso es algo que a esta altura ya se nos reconoce, porque si bien obviamente que este es un espacio y un gobierno que ha cometido y va a seguir cometiendo errores, es un gobierno que a pesar de eso da la cara y da todas las explicaciones que tiene que dar.